Creo firmemente en el trabajo colaborativo, no solo para el ámbito académico, sino para la vida. Actualmente tenemos un proyecto de investigación financiado por el CONACYT para estudiar cambio climático y las respuestas de las ciudades mexicanas ante estos retos. Estoy convencido de que el trabajo científico es una herramienta indispensable para la toma más informada de decisiones. Básicamente estamos analizando los casos de Monterrey y de Hermosillo. Es un consorcio interinstitucional al que invitamos a estudiantes de pregrado y posgrado y profesores que se quieren involucrar en este proyecto que es sumamente interesante, retador y muy útil para México. Y en este sentido es muy pertinente, muy apropiado todo este movimiento del Instituto hacia la investigación y la transformación de vidas.